Yo tenía un amigo que crecía conmigo y escribía poesía llena de rebeldía. Y en la noche del tiempo unos hombres violentos secuestraron su canto y no lo volví a ver. Los desaparecidos no están muertos o vivos no están en el silencio ni en el olvido. Estar en el camino como un símbolo frío de lo que en nuestra tierra hemos vivido. Una madre que yo ignora un destino que ignora un país que suspira al mirar sus heridas. La lección de la historia con su buena memoria y los labios del viento trayendo esta canción. Los desaparecidos no están muertos ni vivos no estar en el silencio ni en el olvido. No estar en el silencio que estar en el camino Como un símbolo vivo Como vacíos con nombres y apellidos Nunca más debe sucedernos Nunca más aquellos infiernos Nunca más lo permitiremos Antes desapareceremos Nunca más debe suceder Nunca más aquellos infiernos Nunca más lo permitiremos Antes desapareceré Nunca más debe sucedernos Nunca más aquellos infiernos Nunca, nunca, nunca Nunca más lo permitiremos